Señora, sabemos que se está llevando a cabo una protesta por parte de empleados del municipio aquí en las afueras de la presidencia municipal de Meoqui. ¿Nos pudiera decir cuáles son los motivos de dicha protesta? Sabes que hay ahorita una inconformidad por parte de los trabajadores y en general de todos los de presidencia porque el viernes les tocaba paga a los sindicalizados como a otros trabajadores y no hubo. El señor tesorero les dijo que no había recurso, que el lunes sin falta se les iba a depositar. Ahorita acaban de decir que todavía no hay una respuesta segura para que hoy les paguen pero hay inconformidad por parte de los trabajadores porque el fin de semana sin dinero y todo es una cadenita que se hace desde el lugar donde se ha canfiado e incluso las ferias se repercute porque en el primer día de la feria mil gentes, en la otra cuatrocientos. No hay dinero ni siquiera para una distracción, lo más importante ni para el sustento alimenticio de la familia y pues yo sí comprendo su inconformidad. Hoy tengo junto a las cinco de Cabildo, a las cinco de la tarde, pondré el punto en la mesa, a la discusión de que necesitamos hacer algo. Se ha querido hacer préstamos, estamos a destiempo para préstamos grandes pero necesitamos buscar una solución porque por ahí se rumora que incluso va a haber paga hasta el 5 de julio. Nosotros como regidores ahorita ya llevamos un mes y medio sin paga pero hubo un acuerdo en Cabildo que nosotros nos podíamos demorar, no tanto porque ya nos estamos demorando demasiado. Incluso nosotros tenemos no un sueldo, sino una dieta y no tuvimos aguinaldo porque no nos corresponde como regidores pero sí una compensación no la tuvimos, se nos suspendieron los vales de gasolina. Para mí sí es inconformidad porque yo me muevo mucho con ayuda de los indígenas, yo hago mis recorridos a Chihuahua, hago gestión, tengo mis proyectos incluso. Entonces sí es molesto para mí porque aquí me deben un apartado de 1850 y no se me ha recuperado desde diciembre, se me vino abajo mi proyecto un poco. No lo puedo yo pagar mientras porque yo tampoco tengo la paga pero lo que más me puede es que gente sindicalizada, gente eventual cobra un mínimo y ni siquiera ese mínimo lo tiene a tiempo y todo se hace una cadena. O sea, pero necesitamos buscar una solución. Hoy se los comento a los compañeros regidores qué vamos a hacer. La gente nos critica y los otros municipios también. Veamos qué podamos hacer. No veo yo otra alternativa más que simplemente qué pasa con el gobierno del Estado o qué no nos manda a tiempo las participaciones o qué pasa con ellos que no vienen y checan que esto no debería de estar ocurriendo. ¿Cuántos días lleva el atraso en el pago? De nosotros es un mes y medio. De los sindicalizados el viernes era su paga y de los de confianza ya tenemos también más de mes y medio también ellos sin de aguinaldos. No han percibido ninguno aguinaldo de los de confianza y regidores. Y ahí estamos en espera pero esto ya es una bolita que se hizo grande, grande y no creo con todo esto. Necesito saber que el señor Tesorero dé cuentas de cuánto hay de reducciones, por qué no. Yo se las he solicitado verbal y en cabildo y no me han dado cuenta de ellos. Si a mí, si a la síndica, como síndica no se las dan, pues menos a mí que soy minoría como perredista, regidora, ¿verdad? Pero sí ya estoy cansadita un poco. La gente está molesta y tiene razón. Los salarios son sagrados. ¿Para finalizar, señora? Pues espero que haya una solución hoy antes de que salgan los sindicalizados con su paga y en la tarde a las 5 tener una solución de paga para todos los trabajadores. No hay más, más que buscarle dónde, quién sabe. Y Congreso del Estado, pues ponga ojo a mi oqui, ¿qué pasa con nosotros? Ok, muchas gracias. Pues qué majo va a ser. ¿Para su nombre? Isabel Sánchez Pacheco, regidora de Derechos Humanos. Gracias.